El día de hoy hemos suscrito el convenio de cooperación entre el Mineduc de la Zona 2 y la Universidad Regional Amazónica Ikeam, convenio que nos permite generar y fortalecer la innovación en la educación y también el emprendimiento en escuelas, colegios y bachillerato técnico productivo de la Amazonía. Es un convenio que permite generar una alianza por más de cinco años con la finalidad de fortalecer el ecosistema de creatividad y emprendimiento de toda la zona desde la educación elemental y básica del país.